El panel de analistas invitados al programa 8 en Punto señaló que los diputados debilitan su ya deteriorada imagen ante la población al tratar de ocultar algunos de sus donantes. Según dijeron, la Sala de lo Constitucional podría señalar el error de los legisladores y emitir un nuevo fallo en este caso. El límite de 1.500 dólares que la Asamblea impuso para dar a conocer los nombres de los donantes de partidos políticos tendría un objetivo claro. Al menos así lo señala el exdirector de Medicina Legal. Hay una cantidad de personas que trabajan en el órgano ejecutivo que son parte de una estructura de un partido político y esta estructura les cobra al mes una cantidad de dinero sobre su propio salario. Para el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Félix Ulloa, la ciudadanía tiene un papel fundamental en presionar a los partidos para evitar que se aprueben decretos que irrespetan la Constitución. Cuando la población activa, cuando las redes sociales funcionan, cuando la auditoría social entra en acción, cuando los movimientos sociales se pueden detener las conductas ilícitas o ilegítimas de funcionarios que no están actuando por el bien común. Y es que según señala Dagoberto Gutiérrez, al limitar la publicación de las listas de donantes, los partidos políticos actúan en contra del papel que les asigna la Constitución dentro del sistema democrático. Los analistas no dudan que la Sala de lo Constitucional determinará que la sentencia en este tema no se ha cumplido, y por lo tanto se emitirá una nueva resolución especificando medidas a tomar si los partidos no acatan el fallo al pie de la letra. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.